Hola a todos, voy a pelar unas gambitas, las voy a echar aquí en el platito este y luego me voy a hacer un bocata, le voy a preparar una salsita rosa y se lo echo y me la como en plan bocata, el come gambas en bocata, allá vamos, la cabecita me la voy a chupar bueno, como esto tarda un poquito, pues voy a ir grabando por tiempos, vale, voy a dar una a una, me lleva su tiempo, al mismo tiempo pues voy comiendo la, ven, el gambabuena una gapita blanca, rica, cocidita, está muy buena veis la colita así como son para mí, pues ya está bueno, ya veis como las pelo, ¿no? con qué facilidad es que tengo mucha experiencia, como soy un come gambas, eh, presidente, que tú eres muy bueno bueno, hasta aquí de momento bueno, ya tengo las gambitas aquí peladas ¿habéis visto? eh, aquí está el resto esto para tirar y esto para tirar para muchaca, porque yo sí soy un come gambas y a mí no me ofrenden que me llamen come gambas, porque yo como muchas gambas y muchos langostinos, me encantan y voy a hacer una salsita rosa, os voy a explicar, vale, un poquito de magonesa de bote, se puede hacer magonesa natural, con huevo, eh, ir batiendo aceite, un chorrito de aceite, ir batiendo, ir batiendo, luego un poquito de sal, un chorrito de limón ir batiendo y se hace magonesa natural, pero bueno, para que sea más saludable, sin riesgo, a que te intoxique, pues vamos a hacerla de bote, vale, ligerita vamos a echarla un poquito así, voy a hacer poquita cosa, porque como es para solo para eso, vale, y la madresa engorda, porque el huevo y aceite, con un poquito de sal, entonces vamos a echarle un chorrito de de ketchup, tomate ketchup, vale, lo movemos bien le podemos echar un poquito de pimienta y un poquito de limón, vale, y entonces batirlo bien, mezclarlo ¿ves? y ya tenemos la salsita rosa, vale yo no le voy a echar ni limón, ni nada, porque ya el tomate ya tiene la suficiente acidez y me vale, porque es tomate ketchup, ¿no? entonces ya tiene la suficiente acidez y no le voy a echar, pero podía echarle un poquito de pimienta, un poquito de sal y tal, pero voy a prescindir de ello, entonces ahora voy a coger y prepararme el bocata ¿no? es la primera vez que me preparo un bocata de gambas con salsa rosa es la primera vez siempre hay una primera vez para todo ¿a qué? sí, por supuesto entonces vamos allá, voy a coger un plato para aquí abrimos el pan no lo abro del todo porque cuando se hace un bocadillo así de este tipo a no ser que sea cosa seca mejor es, cuando es cosa seca se abre del todo, ¿vale? pero cuando es cosa con salsa no, ahí se abre así como tipo libro, como lo he hecho yo ¿no? entonces ahora ahora cogemos la salsita, le echamos por aquí un poquito, tampoco mucho porque esto engorda mucho y no está la cosa para para engordar, ¿vale? porque cuanto más engordes peor, porque el estómago se ensancha ¿sabes? entonces necesitas más y te ganas kilos y si ganas kilos pues todo es el malo, ¿no? ¿por qué? porque te sube el colesterol las transaminasas la tensión etcétera, etcétera es conveniente estar más bien tipo delgado, ¿no? más o menos más o menos como estoy yo ahora, ¿no? porque así luego no se te dispara el colesterol ni tampoco la tensión ni nada, ¿vale? ¿ves? a ver ¿qué tal está? fenomenal ¿eh? está muy rica, ¿eh? genial ahora cogemos la gambita aquí, ¿vale? ¿eh? ponemos y la que sobre pues la metemos para la buchaca y ya está ¿eh? mira que bien hombre es que el marisco el marisco no se come con pan ¿no? pero bueno yo soy muy panero me gusta pan para todo entonces, ¿ves? le sobran esas y ahora le hago así ¿eh? ¿eh? y ya está ¿vale? y quedan estas que me las voy a comer ahora y un pipla ahí mira a vuestra salud españoles de bien un come gambas es que es que tú eres muy bueno es que es que es que la mamá que me llaman come gambas no sé por qué le sobran no sé por qué es que Gracias.